No puede relacionar Siente que va cayendo pero nunca termina de caer Ahora nada es igual Ahora nada es igual Empieza a recabar que se está dejando escapar Siente que va subiendo pero nunca empieza a subir Ahora nada es igual Ahora nada es igual Ahora nada es igual Ahora nada es igual Y lo sé No puede hablar Y lo sé Sin hablar 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 En un barco Sin hablar Sin hablar Muchas gracias